El dirigente de izquierda, Danasizo, Isa Conde, visitó en la mañana de hoy esta ciudad como parte de la coordinación de la Marcha Verde que se llevará a cabo el próximo domingo 23 del mes en curso. Solidarizarnos, respaldar con todo el alma la Marcha Verde de San Francisco de Macoría del Nordeste que está fijada para el próximo domingo. Creemos que es sumamente importante el éxito de esa marcha en esta importante ciudad, en esta importante región que ha tenido una trayectoria combativa enorme y que en el marco de las luchas contra la impunidad tiene una historia reciente estelar demandando prisión, cárcel y recuperación de los robados por el síndico Félix Rodríguez. Pero que además ha estado presente siempre en todas las luchas que se han librado por las causas justas en la República Dominicana. Estamos en un momento muy especial del país. Ya la expresión de la sociedad dominicana se hizo sentir con mucha fuerza en la capital, en Puerto Plata, en Santiago. Ahora le toca a San Francisco de Macoría esta región. En ese sentido dirigentes populares locales también han alzado la voz para augurar una masiva asistencia de franco-macorizanos a esta marcha contra la corrupción e impunidad. La unión de junta de vecinos es uno a uno en el apoyo a la marcha verde porque nosotros decimos que los dominicanos y dominicanas tenemos que estar presente cuando se habla aquí de corrupción y cuando se habla aquí de impunidad. No estamos de acuerdo que aquí se sigan perdonando los corruptos de cuello blanco porque aquí solamente se quiere castigar a aquellos que se roban un racimito de plata en un pollo, pero y aquellos que se roban todos los millones del país, aquellos que le dan dinero para campañas electorales y a eso no lo van a castigar. Así que a toda la junta de vecinos le hacemos un llamado ferviente que el 23 a las 10 de la mañana nos demos cita en la Mila Prudón con Fran Grullón. Hay todo un entusiasmo en San Francisco, en la región. La gente viene para acá, o sea, son marchas que además de que vienen delegaciones de pueblo, pero se nutren en lo fundamental de los municipios, los barrios, los campos, las urbanizaciones. Y además es una marcha que por la dimensión de la demanda contra la impunidad y la corrupción se están montando prácticamente solas, para usar una figura. Pero evidentemente que hay una inmensa cantidad de personas involucradas voluntariamente a que esa marcha se dé exitosa en todos los pueblos. Inetini, Joanny Cordero.